La plaza de la leña en Vigo es una secuencia que tardamos cuatro días en rodar toda la parte en la que sale Fernando Fernández Gómez o lo llevan a un camión y tal yo en aquel momento me di cuenta que estaba jodido porque cuatro días en Galicia en el mes de agosto un día salía el sol, otro día se nublaba otro día salía el sol, otro día se nublaba en el mismo día salía el sol y se nublaba 27 veces dije, hostia, ¿qué coño hago yo aquí? una secuencia que es el final de la película que es clave, que tenga una unidad cromática que tenga una unidad lumínica, ¿no? entonces, ¿sabes qué hice? pues, esas épocas que dice Dylan de Bonanza pues puse, entelé toda la plaza de la leña la entelé con tela blanca estamos hablando de una plaza no sé en qué plaza podría ser equivalente una plaza de casi 600 metros cuadrados tiraron los eléctricos unos cables de aluminio metieron tela, unas personas la cosieron y la entelé ¿qué quiere decir? que aunque saliera el sol o se nublara yo tenía la posibilidad de tener un récord de luz durante cuatro días casi seguro un plato, vamos ¿un plato? un plato el último día hubo un vendaval brutal se llevó la mitad de las telas y yo tuve que ir a rinconar